En Colombia, millones de personas tienen la costumbre de dejar sus vehículos abandonados sin importar en dónde, ni el tiempo, ni quien los cuide durante largas horas, días o meses. Nissan presenta Spectrum Car. Aprovechando la época donde reviven los fantasmas, nosotros nos encargamos de atraparlos y proteger tu vehículo Nissan. Por eso, ubicamos las calles que siempre están llenas de carros, para disfrazarlos de Spectrum Car. Pijamas Nissan con diseños exclusivos, para demostrarle a los dueños de los vehículos que para nosotros sus autos no son un fantasma más. Celebramos los mejores momentos para hacer historia y vivir grandes emociones. Ofrécele lo mejor a tu vehículo Nissan en www.nissan.com.co ¡Feliz Halloween!